ahora debemos regar nuestra semilla con mucho cuidado en los espacios que hemos hecho esas callecitas de las que estamos hablando con eso te puedes apoyar con una hoja de papel y una ramita que encuentres en tu mismo predio como se dan cuenta se va haciendo uno por uno buenas seguidores de producción agropecuaria y agroindustrial en esta fase de campo que hemos venido últimamente realizando vamos a explicar cómo debería regarse una semilla en una era tipo o semillero tipo tradicional como se dan cuenta el material debe ser bastante bastante suave bastante friable cosa de que sea sencillo realizar una especie de callecita como están viendo que se está realizando en esta especie de callecita y a nuestra semilla cuidadosamente ubicada recuerden que para realizar este tipo de prácticas siempre deben tener controles fitosanitarios para evitar posibles enfermedades a nuestras plantas en este momento podremos ver cómo se realiza nosotros siempre recomendamos que si va a hacer aplicación de cualquier tipo de semilla busque semilla de calidad en centros o lugares de servicios certificados que la semilla sea certificada y preferiblemente siempre asesórese de un ingeniero agrónomo o técnico de campo entonces siempre debemos ser muy cuidadosos en cómo se realiza esta labor ya tenemos listas nuestras camitas abrimos nuestra bolsa ahora debemos regar nuestra semilla con mucho cuidado en los espacios que hemos hecho esas callecitas de las que estamos hablando con eso te puedes apoyar con una hoja de papel y una ramita que encuentres en tu mismo predio como se dan cuenta se va haciendo uno por uno esto es semilla de pimentón pimentón que esperamos lo logremos cosechar con muchas bendiciones de nuestro dios una vez se ha regado nuestra semilla es aconsejable humedecer el sitio donde esta se regó no debemos excedernos en esta aplicación de agua luego debemos taparla con un material puede ser saco o cualquier o cualquier material que nos conserve la humedad muchas gracias por todo dios te bendiga dios te bendiga y y